Hola a todos y bienvenidos una vez más a AutreraWeb. Nos encontramos en la puerta de Mercadona de la calle La Huerta, que en unos minutos va a cerrar su puerta. Ese Mercadona cierra debido a que el nuevo plan de modernización y plan para el medio ambiente no se puede realizar en este establecimiento, por lo que este Mercadona que abrió el plan de modernización en 2003 cerrará sus puertas para siempre en unos minutos y podréis verlo aquí en AutreraWeb. Tenemos con nosotros a Francisco Arjona, que es un vecino del barrio, que viene a comentarnos un poco qué se siente ahora que se va a Mercadona. Hombre, la verdad es que nos sentimos un poquito desamparados, en el sentido de que son muchísimos años los que llevamos aquí juntos y hemos creado un vínculo, sobre todo a los vecinos, hemos creado un vínculo ya de unión sobre todo con los trabajadores, aparte del servicio que nos prestan, que es fundamental para el día a día de los vecinos, porque al ser una zona centro, pues quiera que no, todos los vecinos de esta zona teníamos el amparo de no tener que desplazarnos fuera para comprar nuestros productos, nuestra alimentación. Y la verdad es que nos vamos a notar muchísimo, muchísimo, muchísimo y sobre todo, como bien hemos estado hablando, es también un sentido de añoranza también que nos va a faltar algo que lleva 17 años aquí con nosotros. ¿Cuántos años lleva usted comprando en Mercadona? Desde el primer día, 17 años, he venido hoy también, he venido por dos veces, porque son cosas que he querido venir, más que nada, aparte de comprar cosas porque nos hacían falta para casa, pero también hay más que nada por ver a trabajadores que son muchísimos años los que hemos convivido, tenemos una amistad muy bonita algunos de ellos con respecto a mi casa y la verdad que seguiremos viéndolo porque seguiremos comprando, evidentemente iremos a otros establecimientos, hoy esperemos que a lo mejor el día de mañana, quién sabe, si aquí en estas mismas instalaciones viene otro establecimiento de comida, que también quiera que no, son puestos de trabajo que son importantes. También es agradable de saber y al hablar con ellos de que ninguno se queda sin su puesto de trabajo, que van a ser reubicados, pero que dentro de lo que cabe no lo vamos a tener aquí al leito, lo vamos a tener un poquito más lejos. ¿Seguirá usted siendo un comprador habitual de Mercadona? Hombre, nosotros ya te digo que siempre hemos sido clientes habituales de Mercadona, aunque somos de comprar, somos en mi casa de intentar apoyar el comercio local y comprar siempre en establecimientos, el que sea, sea panaderías de aquí al lado, sea cualquier tipo de establecimiento, evidentemente seguiremos siendo clientes de Mercadona, iremos a otro Mercadona de aquí, lo que pasa es que haremos la compra semanal, como aquel que dice, que no es la compra de bolsa de diario o de cada dos días, entonces si iremos, seguiremos comprando y evidentemente también tendremos que también habituarnos y adaptarnos también a los centros que tenemos más cercanos de nuestra residencia para que de esa manera también poder apoyarlo en todos los establecimientos de la mejor manera posible. ¿Sabe usted qué va a ser ahora de ese establecimiento tras su cierre? Pues la verdad que nos encantaría saberlo, sobre todo a los vecinos, porque, hombre, sinceramente es un establecimiento que nos aporta mucho, a los que tenemos establecimientos, tenemos negocios en la calle, nos aporta muchísimo, porque es un ir y venir de personas, que entonces quiera que no, a nosotros, entre comillas, de una forma un poquito más indirecta, nos puede afectar, ¿no?, porque no es lo mismo el trasiego de personas diario que hay en esta calle, que ya de por sí es una calle muy céntrica, pues entonces evidentemente nos afectará en el sentido de que no sabemos qué es lo que puede venir. ¿Que viene algún establecimiento de comida? Pues, nada, como hemos dicho, que viene cualquier otro establecimiento que vea que es un local que pueda dar utilidad, pues todo lo que sea aportar a la economía de nuestra ciudad, pues evidentemente va a ser bienvenido, y sobre todo por los vecinos, que somos unos vecinos muy acogedores, no porque ellos vivan en esta calle, pero sí somos unos vecinos muy acogedores, y nos entregamos 100% a todas las cosas que nos aporten vida a lo que es nuestro centro. Muy bien, muchísimas gracias. Y a vosotros por venir, aunque sea un día un poquito triste para todos nosotros, pero que miremoslo desde el punto positivo, y es que ellos no van a dejar de trabajar, y que nosotros los utreranos seguiremos siendo algunos clientes de Mercadona por muchos años más. A vosotros. Hola, ¿qué opina usted sobre el cierre de Mercadona y cómo le influiría? Bueno, pues, hombre, ahora vamos a tener menos posibilidades de compra, nos viene un poquito peor tener que coger coche para ir a otro supermercado, y bueno, un poquito. ¿Va a seguir usted consumiendo en Mercadona? Yo creo que no, porque ya me viene un poquillo lejos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.